Generalmente voy con mis sobrinos, mis hijos y a veces con mis amigos también. Vamos al río, a los lagos. Depende en cómo esté el clima y cómo sea el día y la temporada. Yo vengo de un pueblo llamado Tetelilla, Morelos. Yo nací allá y me vine a Minnesota y allá la pesca es totalmente diferente. También se pesca con caña, con el suelo, pero allá más es con tarraya y con re. Es un deporte muy lindo, muy relajante. Mi persona a mí me relaja cuando yo tengo mucho estrés por el trabajo, la familia, tanto pensar de la vida cotidiana. Yo voy a pescar y pareciera que en el trabajo yo estoy bien cansado, pero cuando llego yo al lago estoy así. El cansancio, hasta el dolor de cabeza que yo sentía se desaparece por la emoción o no sé si por estar afuera es algo muy diferente a estar adentro sin hacer nada. Así que yo a mi persona le recomendaría ir a pescar para relajarse un poquito o simplemente para pasar tiempo con la familia, enseñarle a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, amigos. Es preferible estar en la naturaleza. He agarrado catfish cimentiles como unas 30 pulgadas. Esos peces tienen bastante fuerza. Les gusta pelear y pareciera que van a romper la caña. Recuerdo también que he agarrado los Northern Pikes. Es un pez que eso también les gusta pelear bastante y agarra todo lo que se mueve. He pescado así como ahorita con flotador, pero casi siempre ando pescando, tirando y jalando. Con plásticos también a estos le gusta agarrar los Northern Pikes. He agarrado como de unas 30 pulgadas también, en unas 3 libras de peso. Y también he agarrado bass también como de 2 libras, unos, ya que serán, no recuerdo, como unos 18 pulgadas de largo. Y pues es una experiencia muy bonita. Me gusta usar de todo, carnada viva como el alombriz, los pescaditos. Ahorita estamos usando unos pescaditos. También uso carnada de plástico. Y pues sí he probado de todo tipo de carnada. A ver si a mí me ha gustado ir mucho hacia el norte. También hay los lagos Port Brainer, también hay unos lagos muy lindos, lugares buenos para pescar, en donde hay más peces más grandes. Y también he ido a pescar alrededor de las ciudades gemelas. Casi ahí voy solo cuando no más quiero desestresarme, quiero pasar un rato afuera. También he ido a otro lugar, hacia Wilmar. Por allá hay otro lago en donde a mí me gusta pescar. La semana pasada yo estaba de pesca por allá. Y este, y agarramos bastante, bastante bass. Y ahí también hay crappies. Hay de todo ahí, en este lugar. Pero una recomendación, este, que quiero darles es de que siempre compren su licencia de pescar. Muchas veces hay personas que, que no, que no, saben que, que tiene uno que tener una licencia para pescar. Entonces, si el policía o el, el, el DNR viene para donde está usted, le va a dar una multa por no tener el permiso de pescar. Así que, este, siempre debemos de andar cargando la, la licencia de pescar para evitarse algún problema. Amigos, les recomiendo nuevamente la pesca. Mi nombre es Erick Venancio y esto es Mass Mine Sotano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!